Continuamos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Es la segunda etapa del Ceratisi Challenge Baila Vuelta. Son casi 106 kilómetros salida y llegada en la ciudad de Colindres. Hoy son cinco premios de montaña, dos de ellos de primera categoría. El último se corona a 14 de meta. Son 131 corredoras. Tenemos aquí 12 campeonas nacionales. El ataque en el kilómetro 19 de salida, Lucinda Brand del Trek Segafredo y Sarah Roy del Canyon SRAM han tomado la iniciativa y se han quedado con los puntos de la montaña en los tres primeros premios del día, mientras que el Movistar hace el control en el lote principal. Ellas amanecieron 25 segundos detrás de la camiseta roja, que por cierto hoy tuvo una caída. El Isalongo Borghini, aunque se ha podido reponer en ese grupo principal. En el ascenso del penúltimo puerto de montaña viene la cacería por la fuga, aunque ya Lucinda Brand será la líder de la clasificación de la montaña. Bien por Arleni Sierra ha hecho el lanzamiento para Annemiek van Vleuten. La corredora del Movistar invita a las mejores escaladoras al duelo en este ascenso de seis kilómetros al 6,2 por ciento. Bollering, El Hongo Borghini, Lipert y García están ahí. Sin embargo, el lote principal ha quedado ya reventado. El ritmo de carrera es demasiado alto y Annemiek van Vleuten no se cansa, además de seguir intentando hacer la diferencia. Demi Bollering apenas está soportando el ritmo, mientras que El Isalongo Borghini paga las consecuencias y a poco menos de tres kilómetros para coronar Fuente Las Varas. También Demi Bollering queda fuera de combate. En esta oportunidad vemos coronando a Annemiek van Vleuten, que está esperando también su victoria número 11 en la temporada. La persecución de Bollering, Longo Borghini y Lipert están listas para entrar a hacer un trabajo equitativo. A ver si pueden descontar ya más de un minuto. Mavi García tampoco pudo estar con las mejores adelante. Alto campo La Cruz, el último, el escenario que prepara el ataque final, el descenso para llegar sobre el puente de la ría de entreto a Annemiek van Vleuten. Animada todavía Elisa Longo Borghini no quiere dejarle tanto la puerta abierta a Annemiek van Vleuten, pero no hay manera de sacarla. Y la corredora del Movistar está a punto de conquistar la victoria número 11 de la temporada y además poner una cuenta de tiempo importante ya desde la primera etapa en línea. Gran celebración para una competidora que sabe ganar de lejos y en solitario. Así ya tiene 20 triunfos con el uniforme del Movistar. Ahora es cuestión de ir por la bonificación. Elisa Longo Borghini quiere ser segunda y está buscando los seis que están todavía disponibles por el segundo lugar. Gran disposición también la de la corredora del DCM, Lianne Lipper, que le peleó al final y luego llega Cecilio Ludwig para concretar el arribo de un bloque a 2.50. Toda la lucha que se da por unos cuantos segundos y Annemiek van Vleuten superó por 2.16 a ese pequeño grupo que venía persiguiendo y luego 2.50. Entonces, para dejar la nueva clasificación general con la corredora del Movistar siendo la líder, 1.55 está Elisa Longo Borghini y Demi Bollering del SD Works redondea el podio por ahora. La etapa tres abandona ya la costa para llegar a Aguilar de Campó, ciudad que también fue escenario de la vuelta a Burgos hace unas cuantas semanas.